Hola amigos, bueno, el bueno de Robito se ha alargado y me ha dicho que tengo que presentar yo el vídeo, así que vamos allá Bueno, ya veis que el ayudante tenía pocas ganas de trabajar hoy, como habéis visto estaba dormido, así que me tocará hacer el vídeo a mí Bueno, lo dejamos que duerma y empezamos con el vídeo El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy útil porque vamos a crear una herramienta que tiene cuatro funciones Y es a costo cero, no nos va a costar ni un céntimo, ya que lo haremos con material reciclado Bueno, se trata simplemente de sacar un retal de plástico de una botella de agua, tiene que ser una botella de las grandes, de 5, 6, 8 litros Buscáis una parte que sea lisa, por ejemplo en la parte de arriba normalmente lo son Y tenéis que sacar un retal de la medida de una tarjeta de crédito Aquí lo tenemos, lo pondremos aquí para que se vea mejor ¿Veis? La medida es una tarjeta de crédito Esa herramienta, aunque veáis todo esto, su función principal es la de abrir puertas Con ella podremos abrir puertas sin necesidad de usar la llave A mí me viene de perlas porque soy muy despistado y siempre se me olvidan las llaves Y llevando esa herramienta en la cartera, porque cabe en la cartera, ahora lo veremos Pues podremos abrir la puerta sin problemas Fijaros Aquí tengo la cartera Y fijaros como nos cabe dentro perfectamente La vamos a meter Ya os digo, tiene la medida, ¿veis? La medida de una tarjeta de crédito o una tarjeta publicitaria Nos cabe perfectamente dentro Y pues ya tenemos otra herramienta más incluida en nuestros kits No nos ocupa ni nos molesta para nada Y oye, que nos viene muy muy bien Bueno, vamos a empezar a probarla, ya veréis Creo os va a gustar Bueno, lo primero que salta a la vista Es que, a ver, la pondremos aquí Es que Le he marcado aquí una regla en centímetros Y en pulgadas Luego, otra función que tiene, que aquí no la veis Sacamos La anilla de nuestra navaja Y como no La metemos Por aquí Le echamos un par de gotas Y os acordáis Y ya tenemos una lupa de agua Venga, vamos a probarla Bueno, aquí tenemos nuestra lupa armada Con un par de gotas de agua Y ya sabéis Venga, voy a coger la cámara Y vamos a hacer una prueba Ya os acordáis como funciona ¿Veis? Os acordáis ya del otro día Bueno Ahora sí Si os parece Vamos a ver ya Su función principal Que es la de abrir puertas Vamos allá Bueno, si os parece Vamos ya a abrir la puerta Esa va a ser la mejor de las pruebas Como veis Aquí tengo el plástico ya listo Deciros que Si nunca habéis abierto una puerta Con este método Es bastante difícil Hace falta un poco de práctica Y hoy hace muchos años Que lo llevo utilizando Pero aún así Veréis que es difícil Bueno, lo primero que vamos a hacer Es meter el plástico Justo Entre la ranura Que tenemos entre la puerta Y el manejo Metemos el plástico Por esta ranura Más o menos a esa altura Que está ahí por encima del pestillo Normalmente entra bastante fácilmente ¿Veis? Ya lo tengo dentro Una vez que lo tenemos dentro Lo vamos deslizando Hasta que encontremos el pestillo Vamos tirando hacia abajo Deslizándolo Y veis Ya está Y ya no puedo más Eso implica que el pestillo Está justo aquí Justo debajo del plástico Ahora lo que hay que hacer Es hacerle Una especie de giro Y irlo metiendo hacia adentro ¿Veis? Lo voy metiendo hacia adentro Apretando Voy apretando Voy apretando Ahora podemos hacer un ligero Voy a irme con la puerta ¿Veis? Apretamos un poco más Lo vamos metiendo Un poco más de la y medio Lo metemos un poco más Puerta abierta señores Ya veis Es un poco difícil Pero se abre bien El plástico Ya veis El rotulador permanente Apenas ha sufrido daños El plástico un poco arrugado Lo ponemos bien Y vamos a intentarlo de nuevo Comprobaremos que esté bien cerrado Y vamos allá Introducimos Vamos bajando Tocamos pestillo Giramos Vamos metiendo hacia adentro Apretamos Apretamos Puerta abierta señores Ya veis Que tampoco es muy difícil Con un poco de práctica Conseguiréis abrir la puerta fácilmente Bueno Antes de despedirme Solo un par de detalles más Lo del marcaje Del metro Sobre todo hacerlo Con rotulador permanente Rotulador del tipo permanente Ya que es el único Que nos va a resistir Tanto el agua Como el roce con la puerta Y si veis que se borra un poco Pues no hay problema Se retoca otra vez Y es muy fácil Y otro detalle más El tipo de plástico Es importante que sea De una botella de agua Porque tiene el grueso ideal Ya que si lo hacemos Por ejemplo Con el plástico De los blister Es demasiado fino Si lo hacemos Con otro tipo de botellas Es demasiado grueso Y he encontrado Que esas botellas de agua Pues le dan La medida justa Es importante Que sea un plástico Pues ya lo veis Que sea flexible Y que tenga pues El grosor adecuado Este grosor va perfecto Bueno amigos Ahora si Os dejo ya Con esta fiel protagonista Del vídeo de hoy Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao